De la mano de CRECE, Programa de Mincomercio, Impulsa, la Unión Europea y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cerca de 300 empresarios de Santander, Casanare y Norte de Santander, están participando en laboratorios de formación en marketing, finanzas, gestión comercial, estrategia y más. A través de ese programa he aprendido a manejar un poco más las redes sociales para verificar qué es lo que está en tendencia y también diseñar el presupuesto para que sea un presupuesto aterrizado. Los empresarios participantes de esta segunda versión de CRECE pertenecen a los sectores de alojamiento, alimentos, gastronomía y moda y contarán también con asesoría especializada y jornadas de relacionamiento comercial.